Amigo del apostadero nuevamente desde Sudáfrica, continente preciado por los cazadores, por la gran cantidad y variada fauna. Estamos acá junto a Lambert Van Stratte, propietario de Facoceros Hunting Safari. Como todos los años nos acompaña en nuestra experiencia en el continente. La gente muy contenta por la cantidad de trofeos obtenidos. Y él también muy orgulloso de la cantidad de argentinos que han venido a cazar, superando la expectativa del año. Lambert, para el apostadero, dirigirle por favor unas palabras y que vean que acá se habla español, que no tengan problemas en la frontera del idioma. Bueno, buen día amigos del apostadero. Yo el dueño del campo, Facoceros Safari también. Bueno, yo conocí Gustavo Engel este año 20 años. Y bueno, nosotros como familia, él viene todos los años aquí para visitar toda la familia aquí. Y bueno, yo salí una vez por año para Argentina para conocer todos los cazadores que quieren ir. Antes de yo ir, Gustavo organizaba con todos los cazadores que quieren ir. Bueno, después tenía una reunión con los cazadores donde explican todo. Y yo buscar a ustedes en el aeropuerto y con un minibus. Y después venir por el campo. Y acá yo también un guía. Tiene otro uno o dos guías también, depende del grupo. Y bueno, entonces nosotros esperamos para ustedes en 2017. Bueno, como ven ustedes, no hay barrera de idioma. La gente que no hable inglés, que tenga miedo al idioma, la barrera de idioma que es muy seria. Hablan perfectamente español. No van a tener ningún tipo de problema. Hasta los próximos programas. 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 Gracias por ver el video.